¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh. Pues si me ve con los ojos llorosos no se preocupe, es que la he leído otra vez. Estaba justamente volcando vídeos de Ultraman UK para ordenarlos y empezar a montar el vídeo final y putas coincidencias de la vida. A los youtuberos ya le conoceréis, hay un tío que es Alberto Es Feliz, que hace cosas tremendas y tenía recitado un poema de Benedetti que es cojonudo. Y mientras estaba volcando y estaba escuchando esto digo, no me voy a esperar más, saco unas imágenes y las empiezo a enseñar. En youtube.com barra Valenti está loco irán viendo cosas de estas y en youtube.com barra Valenti San Juan prontito el vídeo final de Ultraman. Espero que se os salten las lágrimas tanto como a mí. Venga, dentro vídeo. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. No te rindas, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero.